45 con tarde ahora ya, 3 minutos de vida muchachos, 3 minutos de vida muchachos por Dios Vamos muchachos, esta generación no puede quedar fuera, esta generación no puede quedar fuera del Mundial Al menos el repechaje, al menos luchar en cancha la posibilidad de poder ir al Mundial Viene Dani Alves, el centro, bravo es tuya, se colgó de la pelota y va saliendo Chile Que te hace un gol Brasil, que te hace un gol Brasil, que daño te va a hacer Brasil un gol, viene Alexis Alexis Sánchez, el toque para Valdivia, que si quedó, Eduardo, Alexandro la pinchó, Eduardo Vargas Fue falta ahí, juega y dice el árbitro, pelota dividida, todo Brasil en su propio terreno, últimos 3 minutos Estamos a un gol del repechaje, acá viene Chile, Mosellur, Mosellur, línea de fondo, sacó el centro Muy anunciado, atento Ederson Nos quedan dos minutos con 50, apúrate en sacar Ederson Necesita ese gol Chile, porque seguramente en Lima ya saben que con el resultado que están obteniendo clasifican los dos Vamos, vamos Valdivia Valdivia y Alexis Sánchez Alexis Deja de pasar, Marquinhos, hombre Acá está Valdivia Valdivia, le envía al centro Oh, Garibedal venía ¿Qué le reclama Valdivia? Hay córner, lanzamiento de esquina Van todos, van Lanzamiento de rincón, acá nos agarramos la cabeza, están nuestros productores Están los compatriotas en la tribuna A Claudio Bravo, buscarle, ojo Está Bravo arriba Estamos a un gol, muchachos Todo o nada para Chile Viene al córner Arreba Empujó, no hubo, no Queda flotando el balón Bravo Pelota por elevación Pucs El disparo Reclama en mano Reclama en mano Reclama en mano Y no dice nada A Claudio El remató Con el esbarmecido Fabrián José Fabrián José Era todo o nada Era todo o nada Y para Chile Es nada Es nada Y es el resultado Que viene a cerrar unas clasificatorias que siempre fueron difíciles Que siempre fueron complicadas Un trabajo Que no rindió los frutos que debe haber rendido este plantel Eliminado Chile Del Mundial de Rusia 2018 No hay clasificación directa No hay repechaje No hay nada Se trabajó bien Eso es lo que vamos a empezar a analizar a partir de ahora En este fracaso de la selección chilena de fútbol y del cuerpo técnico dirigido por Juan Antonio Pizzi Es un fracaso Este plantel Que es un plantel de oro Este plantel que fue capaz de ganar tantas cosas Se ha quedado afuera del Mundial 2018 Y se despide además Con una goleada en contra 3 a 0 Señoras y señores Terminó el partido Con un dolor en el corazón Nos quedamos Porque Chile queda eliminado Del Mundial Rusia 2018 Teníamos la fe Teníamos la esperanza Teníamos la fe Teníamos la esperanza Pero enfrente había Un durísimo rival Como Brasil Por Dios Esta noche amarga No la vamos a olvidar nunca Pero tampoco vamos a olvidar Aquellas gestas memorables Que nos han regalado estos muchachos Nuestra memoria no puede ser tan frágil Nuestra memoria no puede ser tan frágil Por olvidar aquella jornada Que les decía de Río de Janeiro Cuando el campeón del mundo Se hacía cobarde Y se colocaba de rodillas Hablo de España En aquella oportunidad No nos vamos a olvidar De aquella noche Del 4 de julio de 2015 Cuando enterraste Rojalinde querida Casi 100 años de amarguras Y decepciones Al levantar esa Copa América Que había sido Tan esquiva Y que por fin pudiste convencerla Para que se venga Nuestra vitrina Y no la vitrina de Argentina Vamos a recordar por siempre Cuando te encontraste Nuevamente frente a frente Con Messi Compañía Y mediante los penales Cambiaste tu apodo De campeón A bicampeón Allá en Norteamérica La noche del 26 de junio Como no Recordarlo Del año pasado Ha sido una noche Para el olvido Una noche negra Para esta generación Dolorada Que nos Que nos tenía acostumbrados A disfrutar de ella Que nos tenía acostumbrados A abrazarnos A los abrazos A las celebraciones Hoy no se pudo Y nos vamos Con una tristeza enorme Al igual que usted Que está en su casa No se pudo hacer más Por Dios Fue una clasificatoria Llena de obstáculos Por Dios Que son difíciles La clasificación que está aquí A este lado del mundo A este lado del continente A excepción de Brasil Que tiene la primera piedra Aquella selección Que estuvo libre De sufrimiento Gracias por todo Chile Igual Guerreros Gracias por entregarse Por siempre Por esta camiseta Que la llenaron de gloria Chile esta noche Queda eliminado De la copa del mundo Esperamos Pronto Pronto Un futuro Esplendor Abrazo para todos Que amargura Por Dios Que tenemos Es una amargura Tremenda Y es un fracaso Tremendo Para el trabajo De este cuerpo técnico En las clasificatorias Se juega Como se entrena Se juega Como se entrena Chile No trabajó bien Sobre todo En las últimas fechas Chile Lanzó Muchas veces A la cancha Un equipo Que no estaba Suficientemente Trabajado Chile Se despide Del mundial 2018 Merecidamente De alguna manera Tiene grandes jugadores Chile Sigue teniendo Grandes jugadores No pasa por ahí El tema de esta selección Es un fracaso Hay que llamarlo Como es Es un fracaso No estamos En el mundial De Rusia 2018 Había señales Bien duras Al respecto Y hoy Se han certificado Se juega Como se entrena Que no se nos olvide Nunca Ya volvemos Una cámara Estimada A hora Do clássico Ya le dije Se rebeguen ¿Y ahora?